Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo Otro video chicos y esta vez estamos de nuevo En las cumbres de Gonarich Que pasa Rich como te la Ovejas Hey Gonar que tal sabes que estamos en episodio 27 Ya te digo Mira este mundo mira estas cosas Mola mucho tío Me cae bien sobre todo los cofres esos me molan Si verdad Si son buena gente Un poco de carbón Unos diamantes algo de redstone Ah no diamantes no Hay rumores Rumores de que? Hay rumores que dicen que vamos a ir a por el Wither Pero para eso necesitaríamos Looting Gonar lo siento Necesitaríamos looting es cierto Porque en el episodio anterior estábamos intentando Conseguirlo verdad? Si Extraño A ver a ver Venga tu ves mi espada y yo veo la tuya Y luego ya ensino es la tuya vale? Venga vale Vale Toma Atentos a la nueva espada de Rich Guadaña del creador Osea el nombre es extremo Afilado 5 saqueo 2 aspecto ignio 2 Esto si que es la guadaña del creador si Esta muy bien Esta mal tu espada eh? La mia Tiene un par de encantamientos pero los dos son potentes Afilado 4 saqueo 3 chicos A mi me ha salido looting 2 en un libro Y el capullín de Gonar este cabretillo le ha salido looting 3 de golpe Es una espada increíble Y le ha salido tambien de pasos sharpness Osea wow De todo Esta muy bien es una espada simple pero es buena gente Bueno Chao Gona Voy a hacer cosillas divertidas sin ti Adios Chao Vale adios Vamos Rich Tenemos que pillar Nos faltan dos cabezas La otra la has dejado donde los encantamientos no? Si Chachi Pues Por donde teniamos que tirar? No Por aqui no Vale Voy contigo my friend Muy bien Ya me has taponado Si Toque de la casa Vale vamos a ver Bueno hay que decir que Gonar me ha reparado mi pico Vale Que es destruido Mi casco Mi casco Con dos diamantes Y mi peto con uno no? El peto no se ya no me acuerdo La verdad es que la armadura que hicimos para lo del templo y tal Estaba ya bastante Gastadilla Y yo he reparado por ejemplo el casco un poco No hay demasiados spawneos en En un mundo que es Amplified Pero Pero claro en el Nether si que nos pueden dar bastante Golpazo Sabes Entonces nos han bajado A mi personalmente me han bajado mucho en el Nether Si También nos la bajaron los guardianes Obviamente era la primera vez que llevábamos armadura Ah pero Yo creo que no tanto eh Yo creo que ha sido más aquí No obviamente no tanto Pero Pero eso Uh Con la que te quedas atrás Tranqui tranqui Tu ve matando Si total Es un objetivo común Rich Cuando pilles dos cabezas No 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 el licon es para mi Luego Te enseño que lo tengo y lo tiro a la lava Osea Ah vale vale Muy bien Ya esta Entonces bien Maldito Rich Es todo un loquete Estamos demasiado lejos De De la zona de farmeo de cabezas Tanto como demasiado lejos Estamos lejillos Vale Tienes que reconocerme algo Rich Dime No te da un poco de Al reparo o algo Conseguir tus propias cabezas En serio Hombre Más que reparo Me gustaría Usar la mía propia Para ahorrar un poco de tiempo Sería muy guapo Muchas veces me he intentado suicidar Pero no Pero no ha funcionado No hay forma No Jolín Colegui Colegui Tu cabeza valdría por tres Tío 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 Este gas Me va a querer liar mucho Madre mía Me ha metido aquí un par de tiros Que tela Últimamente salen unos gas Que no nos los merecemos Ya Vale No nos merecemos esos gas Son unos gas tan buenos Tío Que no nos los merecemos Vale Pues yo ya estoy Uh Yo quiero conseguir calaveritas Parece que hay arqueros de fuego Tío Ten cuidado Arqueros de fuego Llamados rich Llamados richas Me acabo de quedar pensando En plan Arqueros de fuego Llamados rich También Ah bien Bien Bueno A mi hoy los pigments No me van a rackear Estoy muy harto de ellos Hoy no No voy a tocar ni uno Es que si hay que matarlos Hay que matarlos Porque Porque si no 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 spawnen otros bichos Así que Hoy te toca a ti Bueno Ah Me estás tirando la indirecta De que me acosen los pigments Hoy Si claro 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 Hoy te lo pasas bien tu Si Yo creo que si Ahora lo hago Si Bueno Vamos a ver el looting 3 Si Realmente funciona Claro A ver Vamos a tener que encontrar Bastantes y tal Pero Oye que Vale A tope Luchadores en el nether Ah amigo Sabes porque tenía el peto tan gastado ¿Por? Por el thorns Ah Si Puede ser Puede ser Puede ser Bueno A mi ya me ha salido un raid drop La espada de piedra me ha salido Vale Yo estoy viendo Es que ha ido por todas partes ¿Esto cómo lo has hecho aquí? Está muy bien Si La verdad que estas Zonillas están bastante bien Vale lo que te gusta ¿No hombre? Vale Esta es una cosa chunguilla ¿Por? Hombre Porque hay bastante movimiento Si Vamos a ver Muy bien Vale Voy a ver si te veo Los pigments Los están empezando a Manistrar ya mucho Si Si No hay que matarlos Venga Los mataremos Pobres pigments Solo querían ser nuestros amigos Nah Son cerdos malos Son cerdos Malos Que dan panceta Eh calavera Eh calavera ¿En serio? Si 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 En serio Va a ser demasiado fácil esto A lo mejor mismamente Y matamos al wither Gona Que spoiler Y que hype Ahí está Ahí está Por si La quieres ver La tienes detrás La cojo ¿Vale? Si cabecita de Ritz Ala Yo quiero conseguir una Yo quiero una Yo quiero una Para eso Tendrás que matar pigments Gona Si no matas pigments No hay calavera No me salen No me salen ahora Gona Ya No estoy viendo yo Es coletillos Pero bueno Saldrán amigos Saldrán Cabecitas de Ritz Hay mucho Hay mucho cerdos Si Venga va Gona Porfa Tío Que lo he pasado muy mal Yo en estos episodios anteriores Venga vale Ya está Un poco de malestar Ya está Vienen todos a por mi Venga Fiesta Gona Fiesta Gona Fiesta Fiesta para Gona Que tal Ritz Que tal se ve el acoso A otra persona Divertido Sigo viendo raro Lo de los zombies Sigo viendo muy raro Lo de los zombies En el infierno Eso lleva mucho tiempo Y la verdad es que Tendrían que spawnearse En vez de zombies Pigments Claro Si lo hubiesen querido hacer así Yo personalmente Preferiría que no se spawnease nada Ni zombies en el otherworld Ni pigments Bueno A ver No está tan mal la idea Pero habría que verlo De que porque golpes a un mob Se spawne uno en tu cara No me gusta Es poco raro Es como que se divide Nano En plan así clones Es uno por la espalda No, no, no Si me vienen por dos lados Ya me estoy acostumbrando Vamos Vamos, vamos Alegrame el día No voy a pillar ni una Ya verás O sea Es que lo huelo Voy a pillar Hombre Yo soy el maestro Cazacalaveras Vale O sea Es que tú sientes afinidad Es como Es como muy de rich Esas cabecillas locas Vamos a ver Pimen por ahí Uh, otro reedrop Interesante Y bueno Y si vas a Si conseguimos un Un beacon Eh, saco a mi nada A por la pirámide Vale A por la pirámide De máximo nivel Para empezar a trabajar Un poquito más guay Y más rápido Vale Para que sea un poco más dinámica La serie Pero bueno Para eso Estamos subiendo un poco Y necesitamos Dos stacks Y 36 de bloques Preciosos Y por encima Un beacon Nada de momento ¿Cómo lo llevas? Pues veo un sitio Con dos Ahí está Sí Ese sitio Espera Porque lo mismo Me mato Yo por no comer Soy un tipo Vale Voy a rescatarte Estoy yendo un gas Es un gas malo Vale, ahí Gona No lo tiremos No A ver, vente ahí Ahí está Intentarlo salvarlos Para luego matarlos Es cruel Ya No te puedes imaginar La de veces Que he hecho eso De girarme para un ladito Y que se vaya para Cuidado arriba Gona Vaya Parece que te quieren Eh, como está disfrutando Es muy aso Hoy disfrutas Hoy estás disfrutando A tope El otro día disfruté yo mucho De verdad Sí, en serio Disfrutaste Hombre, a ver Era gracioso Ritz A ver A ver, tú sabes, ¿no? Hoy por mí Mañana por ti, ¿no? No sabes Las cosas como son Hoy por mí Mañana por ti Mañana por ti Mañana por ti De nuevo Mañana por ti A ver, necesitamos estar juntitos Y alejados Vamos allí A donde Para aquí Para que se spawneen Bichos, Gona Vale Bueno, hay uno por ahí Pero bueno Ahí está Sí, no se va a spawnear Desde aquí Vale Sí, porque es que Si estamos abarcando Muchos espacios Se spawnean menos Si nos alejamos mucho Uno del otro Hay menos espacio Donde se pueden spawnear Así que Si me cuentas un chiste malo Vale Pues Me lo cuentas No me río Y vamos De nuevo ¿Qué te parece el plan? Vale, venga, va Te voy a contar uno Venga Uno que escucha hace poco ¿Vale? Venga, va ¿Estás preparado? ¿Seguro? Sí, sí, sí Tengo aquí el agua Para escupirla De lo malo que es Y todo El chiste es tan malo Que se va a spawnear Atento Muy bien No, está bien No sé contar chistes Es algo curioso Vale, vale Tranquilo Porque soy un tipo muy gracioso Tú lo sabes, Rich ¿Verdad? Sí, sí, sí Tiene bastante guasa Y es gracioso Por supuesto que sí Sí, sí, claro Pero bueno Venga, va Cojo el micro Una barrita de Blaze Sí Atento, eh Sí, sí, sí Esto va Va Un hombre ahí Está en el parque, ¿no? Paseando el perro y tal Sí Se le acerca Se le acerca un señor Y le dice Oh, bonito perro ¿Cómo se llama? Dice Pues se llama Wi-Fi Dice ¿Cómo que ¿Cómo que se llama Wi-Fi? Que nombre más raro, ¿no? Dice Es que se lo robé al vecino Te ha hecho gracia Me voy a cazar Me voy a llorar Te ha hecho gracia No, no Te ha reído Te ha reído Es gracioso La verdad es que hay chistes Que son mucho peores No está mal No está mal Es uno de Uno de esos típicos chistes Que rula por internet infinito ¿Sabes? Sí O sea que está luego en todos lados Pero me hizo mucha gracia La primera vez que lo escuché Claro Claro Luego te lo dicen dos veces Y ya es como Sí, sí Malísimo Pero es que está en todos lados Por internet en todos lados No, no diré que no es el que no No, pero Calavera ¿Estás sorprendido? ¿En serio? Calavera Sí Pues vamos a coger una cuarta, hombre Y yo quiero una Vamos a coger una cuarta Sí, quiero pillar una Pero ¿Por qué a ti y a mí no? Pues porque yo soy guay Y llevo looting dos Ah, vale Y claro, yo llevo looting tres Y a mí no me sale nada Veo que lo vas pillando, querido Gona Maldito Rich Bueno, chicos Pues nada Como habéis visto Gona no ha conseguido ninguna calavera Y yo he conseguido las tres Así que el beacon es 100% niego Por lo que, bueno Tendrá que pagarme una cierta cantidad de Un peaje De ítems Un peaje, ¿no? Para usarlo No sé qué os parecerá a todos vosotros Yo creo que sí Es buena idea De hecho me voy a hacer un pequeño mercadito Con el beacon Y si quiere usarlo para algo Va a tener que pagarme Maldito Encima que te cuento un chiste y todo Un chiste malísimo Pero, pero ¿Qué perro se llama Wi-Fi? Pero te ha sorprendido Un perro bueno es Yo que sé Un cuadrado Ese sí que es un buen nombre para un perro Pero Wi-Fi ¿Cuadrado? ¿En serio? Claro, cuadrado Es un buen nombre, sí De hecho Yo tengo un perrito ese Y ya lo sabes Que se llama Guadrado cuarto Mejor que Guadrado tercero Guadrado segundo Guadrado primero Juntos O sea Es a tope Yo tengo un perrito en Minecraft Que se llama así Bueno, un perrito Más bien un perraco de la leche Pero bueno Un perraco Un perrón Un perro que es muy Muy enorme Muy hostil Muy tocho Que es perrón O perronto O perrozo O como es Un perraco ¿Es un perraco? Sí, yo creo que sí A mí me molará el contacto de perrón Bueno, Rich Dime Calaverita Por aquí, calaverita Por allá ¿Sí? ¿Dónde vamos a matar al Wither? Veo que te has cansado de cazar, eh No, es que Están spawneando muy pocos ahora No sé por qué Sí, claro Es porque nos estamos separando muchísimo Pero el otro día El otro día Salían a muerte ¿Eh? Que el otro día no nos separábamos tanto Yo creo El otro día salían muchísimo Muchísimos Muchísimos Pero hoy no tanto Digo, guau, así con la coña Lo mismo entre que vamos hablando Me da tiempo a matar a alguno Pero bueno, da igual La espada con looting Se utilizará para otras cosas Claro Necesitamos Endermans Y cazar enderpearls con looting Va a ser la clave Es que hoy nada, eh Hoy no sale casi nada No, no A ver Tanto como nada No salen tantos No, no A ver, salen Hay mucho pigmen, tío Hay mucho, mucho pigmen En esta isla Va, venga Voy a matar dos o tres Y nos vamos Venga Vamos, vamos Esa suerte Ese looting Tengo aquí La familia de los pigmen Casi me puedo sacar una manzana de oro Con looting tres Matando pigmen De bloques, ¿no? Sí, de bloques Va, va, va Con la tontería por aquí hay un montón No Vamos, vamos Me hubiese dado a mí Si lo llego a matar yo Me hubiese dado Me sale, macho Qué fuerte Este Ritz Tú es que tienes suerte de por sí Más tu suerte dos Con looting Y tu tres Y tu cuatro ¿Sabes? Bueno, en fin Vámonos, Gona Vámonos Ya hemos tenido suficiente ¿Nos da tiempo a matar el Wither En este episodio o no? Yo creo que vamos a preparar Absolutamente todo Y quién sabe Ah, vale, vale Quieres pociones y tal, ¿no? Hombre Yo creo que hay que prepararse bien Porque Ojo con el Wither Wither es un tipo muy duro Se parece a Ritz O sea que por eso ya es duro O sea Tú ibas caída de pluma cuatro, ¿no? Yo creo que sí Te la juegas Dos corazones Tú me dirás Te están subiendo pigments Te cunde, tío Vale Sí Nada, no me he hecho nada Estas botas No te he hecho nada Están cascadísimas, ¿eh? Están cascadísimas Sí Están a puntito de romperse Bueno, yo tengo 11 diamantes Con eso podemos reparar, ¿eh? Vale, sí Yo lo veo bien O sea que este episodio va a ser Ahora que tenemos las calaveras Preparación, ¿no? Preparación para Matanza de Wither Tenemos que seleccionar un lugar, ¿no? Una cumbre Exactamente Exactamente Una cumbre Pues estaría bestial, ¿no? Una batalla ahí en una cumbre Tenemos que ir a donde tenemos el laguito de pesca Más arriba Es lo que estaba yo pensando, tío ¿En serio? Te lo juro Tenemos que ir ahí Digo, la montaña esa del lago Que encima era más grande aún Era más alta Pues arriba del todo O sea, arriba, arriba del todo Guau, me parece bestial Lo único que va a ser muy peligroso, ¿no? O sea Nah Vamos a jugar Vamos a llevar fuerza Y vamos a llevar Tenemos lágrimas de gas, ¿no? Que conseguí algunas No sé si tú conseguiste Yo conseguí alguna también Creo que la dejé por ahí En los cofres, sí Ah, en los cofres Ah, pues ¿Vas preparando tus pociones Y yo voy a por eso O voy a preparar tus pociones Además, quiero reparar las botas Pero no sé si lo dejé En esos de allí O en casa, ¿eh? Bueno, yo voy Y si veo que hay algo de valor Ya me lo llevo ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Me parece buena idea Vale Bien ¿Cómo nos compenetramos, amigo? Jolín ¿Cómo molamos, tío? Es que es lo que cunde No sé Está bien, está bien En esos cofres Yo no me acuerdo Qué habíamos dejado Aparte Yo creo que mucha cobre Muchos materiales de construcción Muchos drop de huesos Carbon Ah, bueno Rotten flesh Yo creo que va a haber Pepitas de oro Sí, tiene que haber Yo he dejado antes Pepitas de oro en casa Ahora llego aquí Y tres calabras más Venga Nos marcamos un doble wither, ¿eh? ¿O qué? Doble wither, sí Venga, a lo loco ¿Qué? A lo loco Eso es demasiado loco Oye, coge soul sand, ¿eh? ¿El qué? Que cojas soul sand Soul sand tenemos en casa ¿Sí? Vale Sí, 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 seguro Yo no me acuerdo Porque la última vez que vinimos Cogimos un montón Para luego cultivar Ah, sí, o no Hemos hecho el cultivo Tenemos que cambiar los cultivos Hacerlos nuevos y cosillas No sé Yo sigo pensando En que me gustaría hacer El cultivo donde Un cultivo en un monumento Ya, pero necesitamos más esponjas, tío Pues buscamos otro monumento Bueno, busquemos otro monumento Sí Eso es una epic Vale, ¿qué había? ¿Has llegado? Sí, había dos lingotes de oro Diecinueve de obsidiana Y algún material que me estoy llevando No hay gran cosa, la verdad Y no había ninguna lágrima Mucha zanahoria Voy a dejar aquí un stack Dos stacks de zanahorias Había una armadura entera De protección uno de hierro ¿En serio? Sí Bueno, en fin Pues yo voy a mirar Yo creo que lágrimas sí tenemos No estoy seguro ahora mismo Pero yo creo que sí No está mal No me quejo, ¿eh? No me quejo Vamos a ver Eh, tenemos una bola de gasboleada Siempre hay alguna Claro, tío Están en todas partes Creo que ya la vi Y había gente que me lo decía Por Twitter Mira, si no teníamos lágrimas de gas Creo que puedo conseguir una Sí, pues dale Este seguro A ver Es que con looting me van a salir fijo Vale, pues dale Ya, se lo ha metido en la lava, tío A ver Voy a buscar un poco, ¿eh? Eh, sí Tengo una lágrima Tengo un gas Debajo de la lava ¿En serio? Sí Son unos loquillos A veces se les va un poco La almendra Estoy esperando a ver si sale Y mientras me está disparando En cual torreta Ha salido Y me lo cargo con espada Con espada, tío Con espada, no Uy, madre Uy, madre Madre mía Me ha dado un golpazo Y lagrimilla, tío Bien Dos lagrimillas, venga Aquí hay otra Pues nada Ya tenemos regeneración Sí, eso va a venir A tope, buena Oye, además tenemos manzanas de oro De lo de los templos Que al final no utilizamos O sea que está bien Sí Podemos ir con absorción No, solo hay una lágrima, ¿eh? Tranquilón Lo llevo rest Vale, vale, vale Acabo de conseguir las dos Tenemos por aquí arena de oro Es lo épico, tío Te lo has perdido todo Ha sido súper épico ¿Tenemos soul sand? Sí, sí, sí 41 41 Por lo menos Que seguramente que hay más Por ahí Porque tenemos esto tan organizado Que Que es mágico Es mágico Cada vez que abro un cofre Me dan ganas De quedarme a vivir En esta casa Nada, tío Como me encantaría tener una habitación Bien En serio De verdad Es que eso es de Teodije Es simplemente una base temporal Te lo dije o no te lo dije Yo Sigo votando Te lo dije o no te lo dije Sí Ahí dejo Dejo la idea de Tenemos que ir a vivir A donde estaba la aldea Ya Una casa mega epic Dentro de la montaña A ver Tanto como vivir Yo no estoy seguro Bueno, en plan una casa Pero más grande Vale Eso me parece bien Pero vivir para siempre, tío Yo creo que deberíamos de ser También un pelín nómadas Sí, sí, sí A ver Me mola Pero me gustaría tener Un sitio ahí Bien Con salas Grandes Organizado Con cofres organizados Hmm Sé que es difícil Organizarlo No, pero eso nos puede llevar Muchos episodios Obviamente Nos alternaríamos con otras tareas Claro, claro Una casa bien Nos puede llevar perfectamente Nueve episodios Una casa de bien No, pero Lo vamos haciendo poquito a poco A mí me parece bien Claro, por supuesto Claro, claro, claro Eh Ah, pues mira ¿Dónde había? ¿Sabes si hemos dejado Los tarros vacíos en algún lado? ¿De qué? De las pociones y tal Nada, tío Yo lo tiro siempre Venga A craftear más Vale, vale No, era por Yo lo tiro siempre Es en plan Esto no vale nada Por si teníamos Hombre, tampoco es que tengamos Granja de brujas ¿Sabes? Entonces Tal vez sí que debiésemos Guardarlos Pero bueno Es coger un poquito de arena ¿Sabes? ¿Qué vamos a hacer? Fuerza Regeneración Vamos a hacer fuerza Regeneración Y vida instantánea Que ya tenemos Deberíamos de tener, ¿no? Vale Eh Yo creo que no Pero Yo creo que sí Que no las hemos usado En ningún momento Yo tengo poción de resistencia Al fuego Que la tengo por aquí Eh, ¿y yo? Bueno, pues yo le voy dando Le voy dando caña Yo acabo de llegar, ¿eh? O sea Vale Supongo que me pedirás Que vaya a la granja De experiencia Por la otra calavera, ¿no? Hombre Pues no estaría nada mal Señor Rich Oye, mira Ya que vas para allá Y el yunque está allí Y tendrás niveles Repárame las botas Muy bien Pero te comes todo esto, majo No ¿Por qué no tengo hueco? Pues Se va a despaunear Pues ahí se queda Tío, ¿en serio? Me da exactamente igual ¿En serio? Soy un temerario ¿En serio? Sí ¿Gonan, tío, por favor? Soy un temerario, Rich ¿Qué? ¿Qué es nuestra serie? Bueno, es tu serie Pero es nuestra serie ¿Cómo que es mía? ¿Es nuestra? No Se llama Gonarich No Gonarich Es guay ¿Verdad? Bueno, chicos ¿Se merece un espadazo El Shownest 5 o no? Dejádmelo en los comentarios Eso, eso Para el próximo episodio Sí, eso Que yo tengo Shownest 5, ¿eh? Y yo, Lutin Pues ya ves A lo mejor te mato Y sale un vídeo Lutin, que miedo, ¿eh? Gonar Lutin 3 Oh A ver si me haces un rasguño Que miedo ¿Cómo que un rasguño? Tú me dirás Con Lutin ¿Qué haces? A lo mejor te dropeo Alguna calavera adicional Si me llegas a matar, ¿sabes? Si te llega a matar ¿Sabes lo que...? Pero para matar me vas a necesitar Muchos intentos, Gonar ¿Sabes lo que...? Muchos intentos ¿Sabes lo que está pendiente? Y que tenemos que hacer Muchos intentos Dime Un coliseo para pegarnos No lo necesito De hecho Para aliviar tensiones así Entre episodio y episodio Sí Sí, sí Rich se ríe Pero luego se calla No quiere... ¿Eh? ¿Un coliseo, Rich? Puede Puede Yo creo que lo necesitamos ya Estaría bastante guay Reparar mis pies Sale caro, ¿eh? ¿Esos pies? ¡Uf! 17 niveles ¿En serio? ¿Cómo puede ser eso? Mis pies No tus Ah, los tuyos Ah, los míos no Mis pies son las aletas de Guardian Ah, sí Pero porque ya las habrás reparado otra vez, ¿no? Claro Los míos están nuevecitos, yo creo Eh, a la regeneración que le pongo ¿Más potencia o más duración? Duración ¿Duración? Sí Vale 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 ¿Dónde tenemos? Aquí Uy, vale Ritz llega Ritz llega, Ritz se va Vale Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Yo estoy aquí Estoy subiendo Me voy a ir por ahí Por la zona de Gras ¿Anda, tío? ¿Qué es? No va a caer agua a los cultivos Me cacho ¿Qué has hecho? Nada Oh, no, no La mitad de las zanahorias fuera Este Ritz, de verdad En serio, eh Necesitas un escarmiento en el coliseo Me cago Maldito, ¿no? Me cacho I love you Ibas a decir un palabra Sí, sí, sí Ibas a decir un palabra, amigo Ah, no Yo es que digo mucho Me caga Y también digo muchas veces Me caches Vale, regeneración de dos minutos O más No queremos algo más En serio, de verdad Sería algo random Y algo genial Pero... Venga Gona, gona, gona Gona, gona Que no nos exploten los baules Ven aquí, ven aquí Pero ¿cómo que ven aquí? ¿Cómo que ven aquí? Tú la has metido en casa Madre mía Madre mía La que acabamos de liar Gona, dale con el arco Gona, dale con el arco Sí, 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 Ritz Cuéntame más Oye, la casa me gustaba, eh La casa me gustaba mucho Gona, que muero Hombre, hombre Hombre, que vas a morir Lo dudabas o algo Ritz Dudaba Ritz dudaba No mueras porque apareces en los Spawn Chups ¿Cómo lo llevas por ahí, Gona? Está muy bien ¿Y tú dónde estás? Yo a minipico bloques de ahí Bien, está bien Está muy bien Ay, creo que la gente no solo iba a esperar eso No, no, a mí, oye La gente no sé, pero a mí me ha sorprendido un poco, eh Ay, de verdad Llámame loco Bueno, dame las coordenadas Que me voy a meter un pateo rico ¿Por? No, hombre, voy yo para allí Ah, te vienes tú, pero da igual Si tengo que ir para allá, ¿no? ¿Por? Están todas mis cositas allí Y todo eso O es que ya vamos a dejar el sitio Se lo dejamos al Widen Ah, vale, que acabas de morir Claro, claro que he muerto Ay, tío En serio, creo que voy a dejar de jugar Estoy llorándolo mucho Ay, a ver, ¿dónde estás? Que te voy a hacer las coordenadas Estoy donde empezamos la serie Fíjate Bueno, si a alguien no le ha gustado Que le vaya a dar a dislike a un vídeo mío No al de Gona, eh Que esto lo he hecho yo Ay, no, hombre No, yo creo que ha sido muy divertido Y que ahora lo que hay que hacer es solucionarlo Ya lo soluciono yo si quieres Este rich A ver, te voy a decir las coordenadas De casa Venga, dime Son... Por cierto, ¿tú estás? ¿Dónde estoy yo? Estoy al principio de la serie Rich, justo ahí Vale Las coordenadas son... 1220 menos 500 Por ahí ya sabemos llegar A ver, te puedo decir algo más exacto No, no, no 1515 menos 400 Me vale, más o menos 1515 menos 416 Vale, voy para allá Bueno, toca aventurita hacia casa, ¿no? Sí Muy bien Nueva aventura A ver, ¿dónde estás, Gona? Porque si tú has muerto estamos juntos Podemos ir juntos ¿O no quieres ir? Ah, vale, Rich Si te veo Sí ¿Sí? Estoy en la montaña de enfrente Que está nevada A ver si te veo Mmm... Ah, sí Madre mía Vale, yo lo que voy a... Lo único que te digo es que voy a... A matar unos cerdos Para llevarte algo de comida y tal Sería lo suyo Si tengo por aquí ovejillas Bueno, eso también te da comida Vale Bueno, voy a pillar algo de madera Vamos a seguir pensando mientras que vamos Cómo voy a intentar solucionar el problema, ¿vale? Porque obviamente tenemos un wither Y tenemos muchos ítems tirados ahí Que hay que salvar Pues... Habría que hacerlo muy rápido, ¿verdad? Eh, no Hay que llevar el wither hacia nosotros A ver, mi armadura está tirada ¿Tu armadura dónde está? Pues abajo Donde las zanahorias Lo más importante yo creo es Chetarnos Porque si no nos chetamos Vamos a tener un wither ahí Y sí vamos a perder todo Y entonces lo que voy a hacer es Jugarse mucho aquí Para recuperarlo No, pero me mola porque es un reto extraño Es una cosa súper chunga Lo acabas de hacer aquí, ¿vale? A ver A ver, la cosa es divertirse, ¿vale? Y creo que nos estamos pasando bien Sí Maldito Rich De verdad ¿Por qué te adoraré tanto? ¿Dónde estás? Estoy aquí entre los árboles No te veo Pero espera, Rich Va a ser más emocionante aún Dime Porque vamos a dejar este episodio por aquí Vale, ahora Si os ha gustado esto Y os parece que es realmente algo épico Que nadie se lo esperaba Ha sido impresionante Ha sido algo aleatorio Os ha interesado Y sobre todo tenéis mucho hype Por ver cómo vamos a solucionar este problema O incluso si no lo vamos a solucionar Pues oye Que esto Ha sido algo que me ha costado Llegar a hacer Así que espero A vuestro like Que te apoyo ahí A tope Hacia Hacia este nuevo acto ¿Vale? Eso es Porque Rich Luego va a hacer una nueva casa Va a poner todos los cofres Y ahora sí Es lo bueno, Rich Atento porque esto no lo habías pensado Ahora sí Podemos organizar Los cofres Bueno y las lágrimas Pero a seco En fin Esperamos chicos Que os haya gustado Y ahora tenemos un nuevo reto Que vamos a intentar cumplir Como hacemos siempre Demasiado Ya sabéis chicos Que podéis dejar ese like Que nos alegra el día Y esperamos que hayáis disfrutado De este nuevo episodio Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós No os perdáis el siguiente episodio Si tú quieres me puedes hacer Un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life